¿Puede usted decirme dónde hay un botella de cerveza? Esta canción es Cumbia del Sol Ayer timadero goza con mi queso sol Ayer timadero desde la Cumbia del Sol Pasó la Cumbia del Sol De lo de atrás que se va a hallar Y que no te gustó como se está Pasando Cumbia del Sol Ayer timadero goza con mi queso sol Ayer timadero desde la Cumbia del Sol Pasó la Cumbia del Sol De lo de atrás que se va a hallar Y que no te gustó como se está Pasando Cumbia del Sol De lo de atrás que se va a hallar Ayer timadero goza con mi queso sol Ayer timadero desde la Cumbia del Sol Pasó la Cumbia del Sol De lo de atrás que se va a hallar Y que no te gustó como se está Pasando Cumbia del Sol Ayer timadero goza con mi queso sol Ayer timadero desde la Cumbia del Sol Y que no te gustó como se está This is all brand new Because we're coming out with a new album Beginning of the year This song is about the Padres Oops Oh Oh hey Al Don't boo me Because some million dollar little boy Could play a game right Adam Leo drummers Ladies and gentlemen He's a beautiful man I will argue capitalism with any of you Here we go This is called Bone Dry One Two Who would speculate the martyr's guy Wrong behavior Wrong behavior with a telescopic guy A welcome neighbor's growling you in Do them a favor in room Hey Enthomology will do just fine We say what the best say It's gotta keep on the drive The pain of the ship against the people of pride We say no message that a calamity can't hide Nasty tales could be here to stay So be the savior that fly away Gracias por ver el video. 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 Gracias.